¿Qué es la oposición de Venezuela? Al darle todos los poderes de la Asamblea y ese presidente al parecer es un asesino convicto y confeso, convicto y confeso, pero en fin, simplemente trasladarles todo nuestro apoyo, el apoyo del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid, decirles que Leopoldo López Padre estará con nosotros la próxima semana, que vamos a hacer un foro con ellos y que el país, uno de los países más ricos del mundo, está en una situación de miseria donde no tienen ni alimentos ni medicinas ni nada de nada de nada. Gracias. 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 Gracias.